Sonidos que despiertan emociones. Román Losinsky. Circuito Éxitos. Mire, la historia de la pastelería Danubio es fascinante. Ha quedado plasmada en el documental La Danubio, que se estrena oficialmente hoy en cines, luego, claro, de haber sido distribuida. Y en ese momento lo conversamos, distribuida en línea, en plataformas por demanda. Bueno, finalmente llega al cine y para hablar de ello tenemos a dos invitados. Andrés Quereces, copropietario de La Danubio, e Ignacio Castillo Cotín es el director del documental. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Román? Encantado de tenerte y escucharte. Ignacio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Román? Un placer. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto tenerle. Bueno, le pregunto a ambos, ¿conformes con el resultado, Andrés, Ignacio? Nosotros, como pastelería Danubio, estamos sorprendidos del resultado y bastante conformes, muy, muy conformes. Ignacio, ¿qué esperan ahora del público, de su proyección ahora en salas? Bueno, yo creo que van a conseguir una historia con la que se van a relacionar muy rápido, digamos. Hay tantas cosas que la Danubio significa y que la historia refleja a nivel de país, de historias humanas, de familia, de trabajo. Y yo creo que hay mucho chiste interno que la gente va a conseguir en las salas de cine y va a haber mucha risa donde la gente se va a recordar mucho seguramente a familiares o amigos cercanos o todo el que tiene relación con una empresa familiar, digamos, que ha hecho país. Y bueno, lo van a ver. Lo van a ver ahí muchas cosas en común, yo creo. Yo, a ver, no creo que cometa ningún spoiler al decir cómo comienza o si me permiten decir los primeros segundos. Claro. Sí, ok. Estos primeros segundos de la Danubio comienza, además, con el testimonio de trabajadores, de diferentes trabajadores y con las tres, a ver, visiones o contradicciones o las posiciones de los tres hermanos, de los tres dueños. Y además me encanta que aparezca allí de entrada esa foto de familia de los tres con la señora Evelia. Andrés, me imagino. Qué emoción de ustedes al ver esa primera imagen, ¿ah? Sí, bueno. Y además, tú que vas bastante a la pastelería puedes entender que lograr esa foto es un reto, ¿no? Sí, sí, lo es. Sí, más que emoción es un logro. Es además el documental como La Familia Querece siento que termina siendo una inyección de ánimo para el trabajo, de ejemplo de superación, de ejemplo de constancia. O sea, entiendo Ignacio, Ignacio Castillo con nosotros que por ahora estará solamente en Caracas, en Cines Unidos, aunque trasnocho va a tener un cineforo también, ¿no? Va a estar también en Valencia, en Barquisimeto. Ah, qué bueno. Y en trasnocho el fin de semana completo. Valencia y Barquisimeto también. Sí. Con posibilidad que llegue a otras ciudades. Así es, así es. Dependiendo de cómo se comporte, puede seguir creciendo la película. Claro. Andrés, si tú eras... Hasta la lagunita puede ser que llegue fuera de Caracas. Tampoco exagere. Andrés, ¿qué le quieres reclamar a Ignacio como director? ¿Hay algún reclamo pendiente? No, no. Más bien todo lo contrario. Yo creo que Ignacio erró de profesión y él debería haber sido psicólogo. Porque en verdad el día que él llegó a plantearme lo del documental, yo no entendí nada. Yo pensé que lo que quería hacer era algo así. Tú sabes, esto de que vengan a la Danubio, 50 años de traición y todo. Y yo le dije, bueno, mira, por mí hazlo, pero te va a tocar convencer al resto de la familia. Y no solo que la convenció, sino que los metió a todos. Y salió esto que en verdad nosotros, particularmente yo, no me esperaba este resultado. Que a veces me cuesta verlo todo, ¿no? Claro. Porque tú dices, en verdad nosotros somos así, pero bueno, es que justamente esa es la idea de hacer el documental, como mostrar una historia entretenida independientemente, que obviamente al final termina siendo como muy inspiradora, te ríes muchísimo y bueno, y si vives en Venezuela conectas con muchísimas emociones. Pero la verdad es que el documental se pensó como una pieza audiovisual entretenida que funcionara y que gustara a un público, si conocieras o no a la Danubio. Y lo bonito fue que en ese proceso, como son los documentales, terminas descubriendo una serie de cosas y entre eso terminas como inspirándote, porque la historia es muy cercana, es muy lo que somos. Ignacio, ¿tu producto favorito de la Danubio cuál es? Sabes que cambia, pero sin duda la torta de guanábana es la ganadora. Torta de guanábana. La comprabas antes y te encantaba. O sea, es que rica la torta de guanábana. Mira, luego del documental, ¿qué hay detrás de una torta de guanábana, de una miloja, de una palmera, de una bomba? ¿Qué hay detrás? Mira, lo que me entusiasma es cómo se hace la torta de guanábana, cómo se hace, digamos, el mudo de parchita, cómo se hacen todos estos dulces que tienen todos los años haciéndose y saben de la misma forma y cómo ellos hacen, independientemente de la situación que esté el país, de cómo está el tema con la materia prima. Ellos solucionan, y lo vi en primera persona, cómo solucionan con lo que tienen para llevar a cabo el resultado final. Eso es resultado de un trabajo en equipo gigante. O sea, lo que la gente no sabe es que detrás de la Danubio hay un gentío que tiene años trabajando con la Danubio. O sea, yo siempre digo, en el documental de la Danubio, obviamente se centra en el storytelling de los querés, pero ya vas a ver también la gente que está detrás. Hay personas que tienen más de 25 años trabajando y lo hacen, o sea, hoy en día está muy de moda el tema orgánico. Bueno, hay una señora que tiene más de 30 años separando las fresas a mano todos los días, que parece la jefa de uno de los dueños. Ya te vas a dar cuenta de esa relación. Pero esas cosas que de repente se han de moda hoy en día, la Danubio viene haciéndolo hace 50 años. Ojo, la Danubio es muy a la venezolana. O sea, sí, es una de las cosas que yo creo que logró un éxito afuera cuando nosotros logramos llevar el documental que ahorita está en plataformas internacionales, está en Apple TV afuera, está en Google TV. Y bueno, era que la gente decía, o por lo menos la percepción del norteamericano, que no tiene nada que ver, que ama la comida, bueno, la pastelería, todos los que son estos nichos de gente que es más furry. Cuando ve la pastelería y dice, wow, qué increíble, pero cómo lo hacen. Bueno, cómo lo hacen a la venezolana detrás de la pastelería. Hay muchas cosas que son muy venezolanas, que yo creo que en otro lado no funcionaría. Pero bueno, esa también es la magia, ¿no? Andrés, te hago la misma pregunta. ¿Qué hay detrás de cualquiera de los productos de la Danubio? Más allá de azúcar, harina, leche, huevos, lo que lleve, ¿qué hay detrás? Oye, yo creo que lo que hay es que no hay otra opción. O sea, o lo hacemos o lo hacemos. Porque de eso venimos viviendo hace más de 60 años. Y que en verdad, nosotros la familia que herese, por lo menos los que estamos aquí, y gran parte de los que se fueron, no sabemos hacer otra cosa. Entonces no hay otra opción. No es que esto fue un negocio alternativo, o un modelo de negocio, o un emprendimiento, o algo así, que no estoy para nada en contra de todas las cosas buenas que están pasando. Pero para nosotros no es otra opción. Pues, o sea, para nosotros es ir todos los días y tratar de resolver. Porque yo creo que, como dice Ignacio, aquí la gerencia no es, vamos a ver qué vamos a hacer más adelante, sino que vamos a ver con qué nos conseguimos hoy y qué nos toca resolver cada día. Y creo que detrás de cada dulce hay la resolución de un problema diario. Andrés, bajaba yo del Colegio San Ignacio cualquier mediodía o tarde, y cuando llegaba a la esquina donde hoy está el CICPC, entonces PTJ, y ahí llegaba el aroma. Y entonces te desviabas y bajabas por allí, por Mata de Coco, y encontrabas aquella pequeña casita, porque era un fragmento mínimo de lo que es hoy Lanubio, y allí, bueno, llegaba yo a casa luego del colegio con una selva negra o con una torta de moca. Así de claros los recuerdos que nos trae a la inmensa mayoría de Lanubio. Un fuerte abrazo, Andrés, fuerte abrazo, Ignacio. Dale, fuerte abrazo. Ah, por cierto, va a estar también en San Ignacio, en el cine San Ignacio también va a estar Lanubio. Buenísimo. A partir de hoy, La, Danubio, el documental. Son las 7.59. El calendario. Hoy es día de arrobas de culto, La huerta de Bonnie, B. B.